Mi mente siempre ha sido de superación De entrenar muy duro y convertirme en el mejor De mostrarle al mundo que yo soy un campeón Porque el taekwondo lo llevo en la sangre y el corazón Mi mente siempre ha sido de superación De entrenar muy duro y convertirme en el mejor De mostrarle al mundo que yo soy un campeón Porque el taekwondo lo llevo en la sangre y el corazón Me preparo en las batallas siempre listo pa'l combate Como un guerrero estrolla al ataque y al contraataque Bien firme, así que prepárense con trincantes Que yo vine a ganar y es mejor que echen para adelante Atletas, entreno duro, rompo las paletas Para en las peleas, patear petos y caretas de contrarios En competencia o en los seminarios Sacando lo mejor de mi peleador legendario De condista, definición de un gran deportista Constancia, disciplina, al arte, marcial que practicas Respeto y lo más importante en cada momento Es caer y saber levantarse con más fundamento Hay que saber ganar y saber perder Entreno duro siempre para vencer Lleno de voluntad, lleno de mucha fe Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder Hay que saber ganar y saber perder Entreno duro siempre para vencer Lleno de voluntad, lleno de mucha fe Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder El taekwondo es el arte del puño y la patada El trabajo en equipo concentrado en dar la talla Sacrificio, mucha dedicación desde el inicio Hay una adrenalina que se convierte en un vicio Muy sano el apoyo de compañeros y hermanos Los que han estado contigo en días buenos, días malos Te aconsejan creyendo en el nivel que has obtenido Para ir a olimpiadas en los Estados Unidos O en Corea, en China, en Rusia, en donde sea El espíritu y las ganas de triunfar Cada pelea entregó todo Lo mejor de mí en combinaciones Pichagi, Chico Chagi, Dolio, Repeticiones 360, Tichagi de giro, 540 Con la guardia arriba y manteniendo distancia perfecta Hay que saber ganar y saber perder Entreno duro siempre para vencer Lleno de voluntad, lleno de mucha fe Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder Hay que saber ganar y saber perder Entreno duro siempre para vencer Lleno de voluntad, lleno de mucha fe Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder Esta es una dedicatoria al taekwondo olímpico Allá en Chile, a Pablo de la Vega Y en mi país natal, Venezuela Al Saboní Gabriel Santiago Y al Saboní Valdayo Mi salud y mi respeto A todos los taekwondistas del mundo Impresiónate Dennis el patriarca Su señoría Antes de hacer esto yo era un gran deportista Pero soñaba con ser un gran artista En las noches escribía música Y la guardaba esperando el gran momento El día que las grabara Y quien produce La maestría Desde Titan Studio Fly BN Récord Esos son los míos En las batallas Como un guerrero estrellador Yo vine a ganar Y es mejor que echen para la En las batallas Entreno duro rompo las paletas Para en las peleas Pa' pierdo esto de acá San Julio es lo mejor de mi Peleador legendario